Anualmente las mujeres cobran de media 6.000 euros menos al año que los hombres por el mismo trabajo, algo por lo que se lucha para igualar. Las mujeres para poder sacar adelante o conseguir las mismas retribuciones que un hombre estarían obligadas a trabajar 79 días más al año para llegar a los mismos niveles en igualdad de condiciones en el mismo trabajo y con las mismas funciones. Por eso decirlo, lo que implicaría que por ejemplo en una situación más o menos aproximada de vida laboral de unos 35 años en un hombre, para conseguir las mismas condiciones económicas la mujer se vería obligada a trabajar prácticamente 46 años. Incluso en los grandes puestos directivos las mujeres cobran hasta un 17% menos, mayor porcentaje incluso que el 11,5% de diferencia existente entre los empleados. A pie de calle estas diferencias tampoco se entienden. Me parece injusto, más que nada, porque el mismo puesto, o sea, la misma función que desempeña un hombre la desempeña de una mujer, la mujer tiene que cobrar menos. O sea, si hace el mismo trabajo. Todo el mundo si lo desempeña bien en su trabajo pues debe cobrar igual, ¿no? La verdad que no entiendo muy bien por qué hay una diferencia salarial entre el hombre y la mujer. Sí que es verdad, tampoco estamos muy concienciados sobre el tema de la maternidad. Creo que hay que enfocarla mucho más. La presencia de la mujer en los puestos directivos también ha retrocedido este año un punto, pasando del 12,5 al 11,8%.